Antes de empezar con esta divertida broma, no se olviden de darle like, comentar cuál fue la reacción que más les dio risa, suscribirse y darle a la campanita. Así que ahora sí, vamos con la broma. Amigos, nos venimos a este bello municipio a hacer esta bonita broma. Por allá hay unas ventas de pollo, así que vamos a tratar de enojar a una de las señoras. Vea la reacción mejor. No, eso no lo puede, andré para aquí, eso no puede. Buenas tardes. Uno de mis compañeros acabó de tener un problema con ustedes, por lo que pasó ahora hace rato, ¿no? Nos comentaron de que aquí hubo un problema con ustedes. De hecho tengo aquí la de los... me están llamando. Por favor, para que se retiren. Y la verdad nosotros no estamos... Nadie está... Pero por qué hizo el cuchillo así? Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. Ah, bueno, pues ya me estaba asustando. Al chuchillo le voy a sacar un pollo. ¿Con usted habló ellos? ¿Habló con mi compañero? Con mi compañero. Si tengo ofendido ellos. ¿Qué compañero tenía? ¿Con mis compañeros de acá? Vaya, llámelo porque tal vez desconocí. Ellos están con miedo de venir porque dice que los ofendió. Pero aquí está, mira, aquí está. ¿Qué más quiere la evidencia? Ahí está. Ahora sí viene lo chido. Es que yo vi dos, pero aquí estaban. Ah, ellos, ellos son. Aquí estaban, ¿no? Aquí, qué raro que tomaron mi carreta. Eso sí, es un delito porque no es así. Sí, pues. Aquí no es, aquí. Aquí lo vi, ellos aquí estaban. No sé con qué estaban discutiendo allá. Bueno, lo que podemos hacer es, lo que podemos hacer es. ¿Usted sabe qué? Llámelo y para hablar, si yo fui. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Mejor, ¿sabes que llame el don, el que empezó a publicar, que llame con quién? Más, mejor, sacar de la duda. Porque va a ver, lo están ocupando. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué vamos a hacer? Llevamos la carretera. Llevamos la carretera para allá y allá lo vemos. Para no estar en la frente de toda la gente tampoco. ¿De qué, de qué pleito? ¿De dónde estaba el pleito con el policía? Ay, Dios, usted. Uy, sos un pecado, es hombre, pero no es justo lo que estás diciendo. Porque aquí no hubo pleito. Últimamente ya me enchilé. ¿A mí de qué se me acusa? ¿El lo hiciste habló? ¿Hay indicios, indicatorios o huellas de tales de que digan, este individuo fue? Pregunta a los demás. Nosotros estamos aquí, ¿ven? Aquí, ven, no, aquí. Era ella y la señora que está allá con el tomate, pero ella era la que estaba negando más. Pero no fui yo, no fui yo. Entonces fue ella. Aquí nadie peleó. Pero ella era más, ve. Y estás loco, polo, vos pongaste polo. Creo que es muy obvio que sí. A mí que le lleven la carretera al polo y que la venga a recoger mañana. Pero hombre, no se mete porque ante Dios yo no fui. Nadie fue. Esto lo está haciendo un buen ciudadano y contanos lo que pasó. ¿No fue usted? Contanos con la verdad. Entonces mejor dígale. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes qué? Te puedo regalar un saludito a la cámara y la mira con cariño. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Cuatro poquitos le hinchamos al cariño. Porque le tomamos fotos y dijimos, lo vamos a agarrar a la estrella. ¡Hala! ¡Hala!